La Vida de la Vida de la Vida de la Vida con la Bienal de Sao Paulo, mandando exactamente por decisión del Consejo Constitutivo del Conac al artista que en ese momento representaría mejor el tema central de la Bienal que es Utopía versus Realidad. Lo hizo haciendo un magnífico catálogo escogiendo el comisario que convenía que es Hans Neumann que es un coleccionista y que es un hombre apasionado al arte que es un hombre ordenado y metódico y de una gran eficacia haciendo un catálogo muy correcto muy bello, sin grandes despliegues de lujo pero exactamente lo que debe ser un catálogo y luego mandó a escoger el sitio conveniente para el artista por alguien que sabe montar una exposición además de ser artista el mismo que es Domingo Álvarez entonces le estoy situando exactamente como ha sido el proceso pre-éxito ¿Y por qué no nos dices la importancia de la Bienal de Santa Rosa? Bueno, yo creo que sobre las bienales hay mucho que decir y prefiero que lo diga Cornelis y que lo ha vivido en esta vez, en una bienal por ejemplo que esta vez tiene una característica muy especial que tiene una temática pero que no tiene premio, cosa que considero muy buena es decir, está la crítica porque en este caso fue sumamente positiva más bien aclamatoria en el caso de Cornelis pero que no hay premio ¿Qué dices tú de esta bienal? que además es latinoamericana a pesar de que es latinoamericana ¿Cómo latinoamericana? Es mundial Sí, es mundial pero que para nosotros es muy significativa porque está en Latinoamérica ¿Cuál es la importancia de la Bienal de Santa Rosa? Bueno, yo creo que quedan dos que es la de Venecia y la de Santa Rosa porque después hay un... Yo creo que la de Cáceres la de Cáceres es muy importante Sí, pero eso es cada cinco años Sí, y es muy buena es muy selectiva también Ahora, de luego, son unos acontecimientos es como un foro internacional ¿Cuántos artistas y cuántos países están? 53 países y como 136 artistas porque cada país pues... Este fue el día de la neocoración Fíjense ustedes este es el gran diario de Sao Paulo o estado de Sao Paulo con la información de la Bienal y hay dos fotos en esa información Una general Esta que es un plano general donde se ven varios artistas y varios pabellones y una foto exactamente aquí abajo Del montaje Del montaje que hizo Domingo Álvarez de las esculturas de Cornelio Silva es una cosa que nos parece insólita pero aquí está aquí está la prueba, ¿no? Bueno, lógicamente en la mañana en el hotel vimos eso ya estábamos muy contentos porque si iba a inaugurar a las 10 y ya tenemos la foto en el periódico entonces ya tenemos cierto índice de lo que iba a pasar Y además la gente como uno cree en los periódicos porque uno es medio de comunicación la gente al ver eso lógicamente acudió y parece que había muchísima gente siempre Muchísima, muchísimo Es un montaje muy particular ¿Tú quieres? Yo voy a mostrar el periódico Y tú explícanos cómo fue el montaje Y tú explícanos Bueno, el montaje en realidad Si quieres usar esto como puntual En realidad la línea que se ve aquí es una parte de un círculo grandísimo que se construyó de ladrillitos y se rellenó todo este piso de arena En vez de hacer una cosa de tabiques y de cuestiones encerrados el flaco tuvo la buena idea El flaco es domingo Sí, ese domingo Tuve la buena idea de hacer casi como una plaza sin tabiques de ninguna especie donde estas figuras conjuegan y dialogan entre sí Se utilizaron las mismas cajas de embalaje como lo que se ven en esos montículos ahí que parecen así como unas favelas o unos ranchos hasta la ropa está colgada aquí a un lado hay unas cortinas y como todas las o muchas de las esculturas tienen así esos atributos como lo que es el chinchorro lo que es las sillas la cama El cochecito El cochecito Todo eso entonces da así como una una vida Una ambientación Una ambientación como que ellos llegaron se instalaron y habitan en la Bienal Lógicamente era así como un microclima como un mundo Una ambientación Sí, una ambientación personal de esta gente Ahora yo pensaba de que seguramente la gente no iban a entrar porque como tienen así como 5 centímetros de arena Tú crees que la gente iba a tener la gente se mezclaba con los personas Pero ellos entraron por todos lados magnífico Aquí hay una foto donde se ve de que aquí ya no se ve ni el montaje prácticamente porque esto está lleno de gente y ahí están las esculturas y aquí también Y la gente entra en las esculturas en sí y indagan y buscan y fue efectivamente Algo que todo el mundo notó fue que lo que Sidman estaba mostrando por Venezuela que era totalmente distinto del resto de la Bienal que tú eras un exéntrico en la Bienal Bueno o quizás uno muy normal Y los demás tú sabes que una Bienal de eso se convierte así como una feria Eso es lo bello Eso es muy agradable con banderas y de manifestaciones y happenings y todo ese tipo de cosas Entonces el flaco Domingo Álvarez él logró eso que ya logró con unas esculturas que en realidad son muy tradicionales como esculturas esculturas de bronce él logró prácticamente un happening Entonces ha podido resaltar ese tipo de trabajo en su conjunto dentro de ese ambiente de feria que va muy bien con este montaje porque es como un circo que llegó es como un teatro que se plantea una rueda Es más, son gente que llegaron al Brasil hasta falaban porque ¿cómo se llama brasileño? Y ahora la pregunta que hace el hostado de San Pablo es muy buena ¿Qué es ser contemporáneo en este fin de siglo? ¿Qué es? Hay gente que dice que tú no eres contemporáneo que tú eres un artista desfasado Bueno Y que los modernos son los demás los que tú llamaste a normales Eso es verdad Yo creo que eso es verdad Quiere decir yo sigo trabajando en una línea muy tradicional que quizás cuesta mucho mantenerlo pero creo que si es que esto se trabaja con todo el coraje y con todo la fuerza y con un poco de suerte de que llega a ser una cosa que convence a lo largo y que al mismo tiempo las otras cosas precisamente que odiaban todo aquello en la Bienal son cosas en cual la gran mayoría está sujeto a la moda que es decir son para mí muchas cosas que pasarán y que cada año hay que inventar algo nuevo para llamar la atención Tú sabes que yo siempre alrededor de ese tema de lo nuevo y cuando se le pregunta al artista en qué estás recuerdo una cosa fundamental de un artista que tú por cierto en un reportaje calificas que ha debido a sufrir mucho que es Picasso y que decía cuando le preguntaba en qué hay de nuevo yo no tengo por qué buscar la nueva yo pinto yo hago escultura pero eso es lo que yo hago porque no tengo que estar buscando Bueno, hay algo de eso quizás en mi trabajo no a la altura de Picasso desde luego pero de que yo creo que si yo logro en alguna figura de este y que se demuestra ya también con el éxito en la Bienal comunicar mi propia idea o mi propia emoción que se plasma en una figura de esta que esto en sí es eterno que eso está bien manifestado o no pero está ahí ¿Hay una cosa que la gente pregunta mucho y que al fin y al cabo a veces aunque es desagradable hay que abordar es decir el éxito de un artista hoy día no solamente se midiera ojalá por estas cosas extraordinarias de páginas completas de revistas tan importantes como Bella que dice aquí uno de los mejores trabajos de género nacional me da pena porque todos los brasileños hablan español y nosotros no hablamos brasileños que ese éxito inmediatamente se manifiesta en lo que llaman la code del artista el monto económico del artista entonces muchas veces dicen fulano es tal pero imagínate si está en tanto ¿Cómo se puede sustraer pero a la vez sin dejar de comer vivir comprar material etcétera un artista de no entrar en ese juego que hoy día es el mercado de los valores que es tan importante como el Dow Jones si la bolsa si, si, si y también puede un crack claro también puede un crack bueno tú sabes que Dina cuando yo trabajo en París ella tiene una cosa que a mí me aterra porque ella me ha dicho muy en el principio cuando nos conocimos ella dice el talento es fugitivo entonces alguna mañana uno se puede levantar y darse cuenta que el talento se fue ¿tú crees eso? yo tengo miedo de eso es muy bueno tener el miedo porque es la emoción es la vida de uno que de pronto a lo mejor pierde interés o uno se apaga o uno se pone viejo bueno ustedes los pintores yo vivo mucho con esa angustia ustedes los pintores y los escultores si tienen no neurosis si ustedes los pintores y los escultores los que trabajan con el arte plástico tienen una cosa que es increíble que es la longevidad así que no puedes temer porque tú te puedes pensar Matisse Picasso Leger Mayor todos Rodin todos es decir los que hoy mujereros bueno al amor viven tan largo porque no creen que han cumplido todavía todo el trabajo que tienen que hacer y están con esa afana y con esa cuestión de demostrarse pero en lo que es la otra pregunta sobre lo que es la cuestión de entrar en la en el mercado en la cuestión del mercado bueno eso no está mal yo creo que está muy bien yo lo creo pero para eso te la pregunto finalmente uno vive de eso también y uno podría hasta ponerse en una situación lujosa en el sentido de que cuando las obras cuestan más uno podría hacer menos eso quiere decir que mujer sea más sea más riguroso sea más exigente y entonces bueno como yo no tengo el deseo de hacerme millonario nada de eso pero si quiero hacer mi trabajo entonces si está muy cotizado uno puede decir bueno ahora sí vamos a ser mucho más exigentes con lo que vamos a hacer y me parece más con esta exposición no regresas tan pronto porque no digo no regresas porque tú eres tu sombra porque van a buenos aires van a língua allá se presentó el director o una persona del museo de Buenos Aires y de Buenos Aires y han pedido si esta exposición tal como está yo no creo que el montaje puede ser igual habrá que adaptarse pero entonces ellos querían esta exposición y se iban a poner en contacto con el CONAC porque finalmente esta exposición está allá y bajo la responsabilidad del CONAC pero a ti te agradaría por supuesto no claro me encantaría también se ha pensado de que después de la bienal esto podría ir a Bogotá ahora si primero tenía que ir a Buenos Aires y a Montevideo entonces se convertiría de verdad en un circo un circo así viajando por el mundo porque va de un lado al otro las mismas cajas el mismo chinchorro tú sabes que eso es lo ideal para los museos porque hoy día hay justamente los pools del museo que una exposición ustedes no se dan cuenta lo difícil que es una exposición de escultura lo delicado a la vez y entonces es un trabajo inmenso y una vez que esto se hace es realmente muy doloroso y sobre todo en nuestra América Latina con estas dificultades monetarias etcétera que no pueda ser visto por todos porque a veces nosotros en América Latina conocemos más aunque sea por revistas lo que se hace hoy día en Japón que tienen esas explicaciones también tiene que volver esto a Venezuela se ha mostrado en el museo de las artes creo yo oficialmente no tengo noticia de esto pero alguien que está en el museo de las artes me dijo si está programado pero a mi no que lo que se manda a las bienales luego se muestra en todo caso se tiene que mostrar en Venezuela en cual museo no importa es para los venezolanos Sofía quiere dejar esa parte abierta bueno muchísimas gracias Corneli tu éxito me siento tan unida tan feliz y es un sentimiento que tenemos todos los venezolanos que queremos darte las gracias por habernos representado tan bien tan lujosamente a todos los que han colaborado en eso y creo que es un buen trabajo colectivo y que el CONACA ha demostrado que cuando las cosas se hacen en serio salen muy bien y entonces si merece un reconocimiento tanto el trabajo del artista como toda la infraestructura gracias por haber venido al programa y quédense conmigo